Es un temblor. Nuestros científicos han recibido lecturas de presión fluctuante extraña en la zona. Hay que llegar a las estaciones sísmicas. ¡Estoy recargando! ¡Recargando! Hay que seguir el orden correcto y empezar por la primera también. Este es el lugar, pero hay que empezar por la primera estación. ¡Suscríbete al canal! 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 Comenzando triangulación sísmica. Configurando tiempo de espera. Venga, a la siguiente estación. Actualidad triangulación sísmica. Funciona. A la siguiente estación. Actualidad triangulación sísmica completa. A la espera del proceso de estabilización. Genial. Nuestros científicos pueden ocuparse. Se va a interrumpir la propagación de esas ondas sísmicas. No sabría decir si hemos puesto toda la carne en el asador o si era muy sencillo.